Bueno, estamos en Barcelona, 21 de enero del 2016. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 13. 15. Lo que estaba sucediendo, si era de día o de noche. Ahí te pido. 18. 19. 20. 20. 20. 22. 20. 22. Eso que estás recordando ¿Es de día o de noche? No tengo claro No me puedo concentrar en nada, tengo muchas cosas, pero lo único que me viene es mi abuela Perfecto, ¿y para qué necesitamos más la abuela? ¿Y qué está recordando la abuela? Realmente estaba disfrutando de los momentos que recordaba de ella, buenos ¿Disfrútalos? Disfrútalos porque ella no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que ella tenía Y hoy te podrás comunicar con ella Vía telepática Pensamientos A través de tu mente Espiritualmente Psíquicamente Intuitivamente Puedes hablar con ella a través del pensamiento Pregúntale algo Y la respuesta llega a tu mente Solo quería asegurarme que estuviera bien Supongo que sí, es la respuesta Perfecto Ahora sí le puedes decir todo lo que le habías querido expresar Y no habías podido No me he quedado con ganas de decirle nada Solo recordárselo Que la ha querido mucho Ya está Y que sigas el camino Perfecto Preguntar a la abuela ¿Qué hay más allá? Es que no quiero saberlo ¿Quieres preguntarle algo? No Quiero cerrar y que siga adelante Que no se preocupe por nosotros Ok, perfecto Entonces despídete de ella ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Ya se fue No noto nada Ahora Ve profundo A otro momento que te haya afectado Te haya sentido mal con aquí O con ti Contaré de 1 a 5 1 2 3 Recuérdalo Siéntelo 4 5 Ya estás ahí ¿Qué estás recordando? No recuerdo nada Maravilloso Ya ha salido todo pensamiento de tu mente Y todos tenemos momentos tristes O tú no Entonces Piensa en un momento triste Y me lo dices El que llegue a tu mente La última semana de mi abuela Ahora que ya sabes Que ya no se fue Que ya cambió de dimensión Ya no necesitas ese momento triste Lo puedes guardar 6 meses más si quieres O lo retirar de una vez ¿Retiramos? Retiramos lo que no vamos a guardar 5 meses Ahora retiremos de una vez Vámonos 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 Out Fuera Y en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable Feliz Positivo Puede ser un paisaje del cielo Al atardecer Puede ser cuando estabas aprendiendo A montar en bicicleta Cuando conociste el mar Cuando estabas subido a un árbol ¿Qué colocaste? Tengo muchas cosas en la cabeza No me puedo Solo vibra todo Maravilloso Mi corazón Noto mi corazón más fuerte Pero no En los párpados No puedo ver imágenes claras Ni nada nítido No es que le hablo a ver si tienes los ojos cerrados A mí pasa lo mismo cuando los cierro Ya veo Pero qué bueno que tu corazón vibra Porque esa es la diferencia con un cadáver A un cadáver no le vibra Y qué bueno que tienes muchos pensamientos Porque así puedes elegir El que más te atraiga El filósofo dijo Pienso Luego existo Voy a contar de una 3 Al llegar a 3 toco tu frente Y dejemos que sea tu mente La que elija un pensamiento De esos muchos que tienes Uno Dos Tres Pienso en mis dibujos Mis dibujos Me relajo mucho ahí Desconecto Los dibujos También son una profesión Tenemos por ejemplo a Picasso Y sus dibujos Tenemos A Miguel Ángel Y sus dibujos Tenemos a Leonardo da Vinci Y sus dibujos Eso también es parte del ser Disfrútalo Gózalo Ahora con tus dibujos En tu mente Ve profundo A otro momento Al que te lleve tu mente Contaré de uno a tres Uno Profundo Dos Más profundo Tres Profundo ¿Qué estás Túnel? Túnel Termina de cruzar el túnel A ver a dónde conduce El túnel es largo Sí El túnel es largo Puedes visualizar Cómo son las paredes del túnel Es como luz Es como gris Luz Es luz Es como luz Es un túnel de luz Él viaja por ese túnel de luz A ver a dónde conduce Allí sientes que flota Sí Flota Más rápido Sí O rápido Avanza en el tiempo En ese túnel A ver qué sucede Luz Gracias. ¿Ya llegaste a algún lugar, otra época, otro lugar, otra dimensión? ¿Continúa describiendo la experiencia? Veo como, como planos así, sobrepuestos. ¿Veo planos sobrepuestos? De colores. De colores. Avanza un poco más a ver qué sucede. ¿Veo planos sobrepuestos? ¿Qué está sucediendo? Nada, solo los observo. ¿Solo los observo? ¿Allí sientes que eres energía? Sí. Sí. Disfrute esa sensación de ser energía. Disfrute esa sensación de paz, de tranquilidad que allí hay. Disfruta el poder viajar por el tiempo y por el cosmos. Ahora quiero que vayas a tus vidas pasadas, a otra época, otro lugar, otra gente. Sí. Es agente con túnica. Es agente con túnica. ¿Consideras que es una época vieja? Sí. ¿Consideras que es una época vieja? Época vieja. ¿Tú también usas túnica? Sí. ¿Tú también usas túnica? Creo que sí. ¿Qué llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? No había ninguno. Vamos a ver si llega alguno. Ya. Tobías. Me ha venido algo como Tobías o algo así. ¿Tobías? No sé. Dejémoslo, Tobías, y si es distinto, luego lo cambiamos. No sé. Tobías, ¿qué año llega a tu mente? ¿Qué época es? Ya. Me ha venido 800. Eso es, año 800. No necesitamos saber. Año 800. ¿Eres monje? No sé. Algo parecido. Somos pocos. Somos pocos. Y aislados de los demás. Aislados de los demás. Tobías, ¿tienes allí alguna misión? ¿Tienes allí alguna misión? O sea, estamos hablando. Estamos hablando. ¿Te sientes bien hablándole así a la gente? Sí. Son... Se puede hablar de muchas cosas. Puedo hablar de muchas cosas. Parece como una cueva o bajo tierra o... Parece una cueva bajo tierra. Iluminada con... Luces cálidas. No sé. Iluminada con luces cálidas. Tobías, ¿ustedes tienen control sobre la materia? Sí. Tenemos control sobre la materia. Cuando alguien enferma, ¿ustedes tienen la capacidad de sanarlo? Sí. Podemos sanar a otros. ¿Cómo llegaste a ese grupo? ¿Te eligieron? Sí. ¿Cómo llegaste a ese grupo? No lo sé. No lo sé. Lo único que siento es como que me escuchan a mí. Me escuchan a mí. ¿Qué mensaje nos quieres dar? Solo me viene la palabra respeto. Respeto. Enseñanza, respeto. ¿Ustedes manejan la filosofía? Creo que sí. ¿Me podrías definir qué es para ustedes la vida? Adquirir experiencias. Vida es adquirir experiencias. Tobías, ¿qué le puedo decir a un joven que no le encuentra sentido a la vida? Paciencia. ¿Cuál? Paciencia. A ese joven dile paciencia. Y si ese joven tiene mucha ansiedad y no tiene paciencia, ¿cómo lo convenzo? Paciencia. Tiene que ser el mismo. ¿Tiene que ser el mismo? Sí. que sea el mismo ¿tu salud allí todavía es buena? sí ¿ustedes practican alguna religión? no religión, enseñanzas nosotros no practicamos religión, solo enseñanzas vamos, religión solo enseñanzas ahora Tobías avanza un poco más en el tiempo en esa vida a ver qué sucede ¿cuál es el mismo? ¿cuál es el mismo? no ¿cuál es el mismo? ¿Ya estás ahí? Parece que hay más gente ¿Ahora hay más gente? Y es más grande el sitio, pero sigue estando bajo tierra Ok Como una cueva ¿Más gente? Es más grande el sitio Es una cueva ¿Todavía asustados por qué no hacen eso abiertamente? ¿El qué? Las enseñanzas que imparten No podemos No podemos hacerlo abierta ¿Todavía me ayudas con mi amigo? Eso no más De las personas a las que tú ya estás enseñado a hablarles Ya tú tienes el argumento Tienes la capacidad de convicción Tienes la luz Tienes la sabiduría ¿Tú puedes dialogar con este amigo? Él tiene argumentos Tú también los tienes ¿Me ayudas? Sí, pero Dani no está concentrado todavía Ok Tiene que ir al lavabo Ok, entonces Vamos a hacerlo Iván Entonces déjame un momento con Dani Para que él vaya al lavabo Y cuando regrese Continúas con él Voy a retirar esto Déjame un momento con Dani Uno, dos, tres Dani abre los ojos Ya es lavabo Eso es lo que uno trata de evitar Diciéndole al prensito Vaya hermano Vamos bien, vamos bien Sí, mira Hombre Le has llegado al corazón Ya estamos con un maestro No, se le llevó A todos los maestros Sí Un monje De una época vieja Un año 800 Y se le despertó El baño El baño El baño Lo que uno trata de evitar Pero él fue antes Sí Pero parece que no evacuó Todo lo que tenía que evacuar Bueno Entonces ya hay un maestro Que le está viendo Sí Una vida pasada de él En una época muy vieja En el año 800 Era una especie de monje Donde hablaba la gente Un filósofo Entonces ellos no daban religión Daban enseñanzas Entonces no estaban Por crear fanáticos Ni grupos Compartir Una enseñanza Pero tenían Tenían la capacidad De controlar la materia O sea, la cueva era iluminada Sin las torchas Por el timio No sabemos No le pregunté Por ello se ha leído El Kivalión ¿No? Se ha leído El Kivalión Es un libro De enseñanzas Así antiguas Que no se Explicaban a toda la gente Solo para Hablar de las vibraciones Hablar de la iluminación Dice Solo aquí Dan aquellas enseñanzas Aquellos que estén dispuestos A aceptarlas Como un poco así ¿No? Entonces en eso estamos No, no, pues ahora Me acontenta Que usted deseando Que esté Un cambio Ame la vida Ame la vida A mí se le tiene que Quedan todo lo que hemos conversado Ame la vida Más la tarea que lleva en el disco Ya, yo sé que todo lo que tú Has hablado Pero ese por qué nervioso Tú le estabas enseñando Vídeos y estaba Ansioso Ansiedad Ansiedad Necesitaba estar ya metido allí dentro Paciencia 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 para la ansiedad Que tenga paciencia Y el presente Y el presente Bueno Pues que lo abro Vamos a pegar A ver Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Profundo Profundo Más Profundo Muy Profundo Tobias Ya puedes continuar Ayudándome Con Dani Cierra los ojos Cierra los ojos Gracias. Y para enseñanza nuestra, Tobías, sería interesante escuchar el coloquio, la tertulia. Es que no. No termina de dejarse ir, Dani. Está... Se preocupa mucho por todas las cosas. Él se preocupa mucho por todas las cosas. Le da muchas vueltas. Le da muchas vueltas. Piensa que no puede cambiar nada. 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 Tú lo puedes convencer, tú tienes experiencia, tú convences la gente que vaya a la cueva. Tú le puedes mostrar que mucho análisis genera parálisis. ¿De qué están hablando? Que Dani quiere cambiar el mundo, que no es posible. Que no es posible cambiar el mundo. Le duele todo mucho, ver el sufrimiento de las personas y todo eso, la afecta. Le afecta mucho el sufrimiento de las personas. Le duele todo mucho, ver el sufrimiento de las personas. Gracias. 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 ¿Qué le estás explicando? Gracias. 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 ¿Alguno de tus maestros está ahí? No puedo percibirlo. 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 Gu Nope. Es para subirlo. La sensіль interacción. La sensibilidad. Me viene a la mente un epitafio en una tumba de alguien que en su momento pensaba. como Dani. Dice más o menos así. Cuando era joven, pensé que podía cambiar el mundo y me propuse hacerlo. Ya de adulto vi que había sido todo el esfuerzo en vano. No lo logré. Entonces me propuse cambiar a mi país. Pero ya más he entrado en años, tuve que desistir. Tampoco lo logré. Y me propuse entonces, ya viejo, cambiar a mi familia. Pero también fue en vano. No lo conseguí. Y ahora que ya estoy a punto de morir, me doy cuenta de que si primero me hubiera cambiado a mí mismo, con mi ejemplo, algo hubiera contribuido al cambio de mi familia. Mi familia al de mi país. Y mi país a lo mejor hubiera contribuido a cambiar el mundo. Pero ya es tarde. Ya no tengo tiempo. Voy a morir. Al revés, Dani, también. Pretendiendo cambiar de mucho cuando tiene que empezar por él. Estamos de acuerdo. Pero no se valora. Él no se valora. Muestra a Dani todas las fortalezas que tiene. Lo campeón que ha sido. Muéstrales que él es materia con movimiento. Que es materia pensante. Muéstrales la cantidad de toneladas de materia inértil que hay en el cosmos. Y solo una ínfima parte es materia pensante, materia actuante, materia creante, materia que puede dibujar. Mira qué privilegio en el universo ser parte de esa materia elegida. Elegida. Muéstrales ese cuerpo. El diseño que tiene. Empezando por la estructura ósea. Mira todos los movimientos que tienen esas articulaciones. Ni siquiera las grúas hechas por humanos se asemejan al movimiento de ese esqueleto. Un tronco con dos troncos más y mira cómo se mueve, cómo se desplaza. Mira el equilibrio que tiene. Mira todos los sensores que hay en la superficie de piel que cubre ese esqueleto. Mira los sensores de piel que cubre ese esqueleto. Mira los sensores de piel que cubre ese esqueleto. Mira los sensores de piel que cubre ese esqueleto. Mira la programación que hay en ese cerebro para controlar todas y cada una de las millones de células que hay en ese cuerpo. Mira el manojo de nervios que corren por esa médula ósea hasta las extremidades. Llevando movimiento. Llevando sensaciones. Muestra de todo eso. Lo perfecto que es. Eso lo valora. No valora otras cosas. Considera que deberían ser de otra forma pero... No es así. Muéstrale que quienes crearon semejante estructura le tuvieron que haber dado por simple sentido común una finalidad a esa creación. Un sentido. No iban a crear algo tan perfecto simplemente para jugar. Él maneja la lógica. Háblale con lógica. Él maneja el sentido común. Háblale con sentido común. Y ya le que le hablaste de paciencia muéstrale lo corta que es la vida. 90 años. ¿Qué son 90 años comparado con una eternidad? Nada. Un simple soplido. Un latido de corazón universal. Eso es la vida. Les 없어요. Es unależy. Lo de ustedes64. P Déjamos también. Lo de ustedes Ahora Tobías, da por un favor, con esos dones que tú tienes, de manejo de la materia, percepción extrasensorial y demás. Entonces, te pido el favor de que percibas espiritualmente todo el cuerpo de Dani, desde el extremo de los pies hasta la cabeza, y me digas si hay con él otro espíritu. Observa si su cuerpo energético está todo blanco o hay algo oscuro en él. Pies oscuros. Está oscuro en los pies. Yo de eso me encargo ahora. Ayúdame tú con el resto. Cuando hayas trabajado la parte que corresponde a la lógica, a la filosofía, al sentido de vida, me dices. No le estoy diciendo nada. No encuentro la forma de cambiarle la mentalidad. Entonces, déjame a mí. ¿Qué es lo que tú me acabas de decirme a una pista? Permanece allí por si necesito tu ayuda. Ahora, Dani, permítela esta energía que está en tus pies, que se exprese, que se manifieste. La voy a llevar a tu mente. Permítela que se exprese. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Dani? Mucho. ¿Poco o mucho? Mucho. Fue que no entendí porque me ha puesto los audífonos, perdóname. ¿Y puedo saber por qué estás con él? No. ¿Durante el tiempo que has estado con Dani, le habéis causado consciente o inconscientemente algo? Sí. ¿Puedo saber qué? Dolor. Dolor. ¿Físico o del alma? De los dos. ¿Y tú quisieras que él te perdone por eso? Sí. ¿En tu última vida material fuiste hombre o mujer? Hombre. ¿Tu cuerpo murió de muerte natural, accidente o te mataron? Me mataron. Me mataron. ¿Era joven o viejo? Joven. Era joven. ¿Cómo te llamabas? Me venía David. David. David, déjame un momento con Dani. Dani, ¿perdonas a David por haberte causado dolor? Sí. Perdonéme. David, ¿qué más quieres que Dani te perdone hoy? Que no avance. El que no avanzara, por eso lo tenía metafóricamente sujetos pies. Dani, ¿perdonas a David también por eso, haberte bloqueado? Sí. Perdónalo. Perdónalo. David. ¿Qué más quieres que Daniel te perdone hoy? Ya está. Ya está. ¿Tú también perdonas a Dani, si él consciente o inconscientemente te hizo sentir mal? Sí. Bien. Bien, perdónalo tú también. David, ya puedes continuar tu proceso hacia la dimensión de luz que te corresponde. Reúne todas las energías que tengas acá, en otros cuerpos, en otras épocas, y vete a la luz. Y tú, Dani, ayuda a David a desprenderse, a salir. Envuélvele una nube de luz. Y tú, David, vete en paz. Entonces, sigue tu camino hacia la dimensión que te corresponde. Ahora Dani llena con mucha luz todo el espacio que ocupaba David. Y quiero hablar otra vez con Tobías. Tobías vuelve a percibir espiritualmente todo el cuerpo energético de Dani y dime si espiritualmente está todo blanco o todavía hay algo oscuro. Me vienen las rodillas, aunque no veo nada oscuro, pero... Ok, perfecto, las rodillas. Tengo rodillas en la mente. Entonces, voy a tomar el señor de las rodillas. Permítele que se exprese. Ya. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Dani? Poco. Poco. ¿Puedo saber por qué estás con él? No se me permite. No se me permite. ¿Te pusieron o llegaste voluntariamente? Me pusieron. ¿Perdonas a quien te puso y te perdonas a ti por haber sido tan tonto, sabiendo que tú eres espíritu y puedes continuar tu camino hacia la luz? Sí. Entonces, primero perdónate por haber perdido conciencia de que tú eres luz, de que tú eres libre. Perdónate. Y en segundo lugar, como ya tú lo acabas de decir, perdona a quien te envió. Ahora que ya sabemos que no tienes nada personal con Dani, puedo saber que le causaste inconscientemente. Lo mismo, dolor. Lo mismo del anterior, dolor. ¿Dani, lo perdonas también? Sí. Sí. Perdonémoslo. Y ya sabes cómo hacer. Llena con luz todo ese espacio, con alegría, con felicidad, con motivación. Hermano, ¿en tu última vida fuiste hombre o mujer? Mujer. Mujer. Te hago la misma pregunta que le hice a David. ¿Cómo te llamabas? Ha venido Raquel. Raquel. Lo mismo que le pregunté a David. ¿Muerte natural, te mataron o accidente? Creo que natural. Muerte natural. ¿Por qué elegiste a Dani? ¿Qué fue lo que te agradó de él? Pues, además de que te pusieron, me supongo que algo influyó que tú también aceptaras estar ahí. ¿Cómo piensa? Me gustó como piensa. Perfecto. Bueno, Raquel, ya puedes continuar tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde. Recoe todas las energías que tengas en este cuerpo. Otros cuerpos, otras épocas, lugares. Y vete a la luz. Y tú, Dani, ayuda a Raquel. Envuélvele a una nube de luz y la ayudas a salir. Y tú, Raquel, vete en paz. Sigue tu camino. Ahora Dani llena con mucha luz todo el espacio que ocupaba Raquel. Y todo el espacio que ocupaba David. Tobías, vuelve a examinar espiritualmente el cuerpo energético de Dani. Y dime si ya está todo blanco o todavía hay algo oscuro en él. El pecho. El pecho. Bien. Voy a tomar esa energía del pecho. Hermano, ya te puedes expresar. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Dani? Mucho. Mucho. Durante el tiempo que has estado con él, ¿qué le has causado? Presión en el pecho. Presión en el pecho. Mocosidad. Mocosidad. Taquicardias. Taquicardias. Ansiedad. Ansiedad. ¿Y tú quisieras que Dani te perdone por eso? Sí. Bien, déjame un momento con Dani. Pero primero quiero saber, ¿en tu última vida fuiste hombre o mujer? Hombre. ¿Cómo te llamabas? Pablo. A mí o Pablo. ¿Cómo murió tu cuerpo? Un disparo. ¿Te mataron o lo hiciste tú? Me mataron. Me mataron de un disparo. Bien, déjame un momento con Dani. Dani, ¿perdonas a Pablo por haberte causado inconscientemente todo eso? Perdón, ¿qué más quieres que te perdone, Dani? Pablo, ¿qué más quieres que te perdone Dani? ¿Qué más quieres que te perdone Dani? Que se sienta como que se ahoga. El que sentía como que se ahogaba. Dani, ¿le perdonas eso? Sí. Perdónalo. Y llena con mucha luz todo ese espacio que estás perdonando. Llénalo con cosas lindas, bonitas, agradables. Aire, paisaje, libertad, bosque, naturaleza, playa. Pablo, ¿qué más quieres que Dani te perdone? Así. ¿Tú también perdonas a Dani? Si conscientemente te hizo sentir mal. Sí. Bien, perdónalo tú también. Y ahora sí, Pablo, vete a la luz. Sigue tu camino. Recoge todas las energías que tengas en este cuerpo. Otros cuerpos, otros lugares, otras épocas. Y sigue tu proceso. Tobías, vuelve a examinar otra vez el cuerpo de Dani. Y dime si hay algo oscuro. El cuello. En el cuello. Bien. Voy a tomar esa energía del cuello. Hermanos, ya te pueden manifestar. ¿Llevas poco o mucho con Dani? Bueno, ni mucho ni poco. Ni mucho ni poco. ¿Qué le causaste durante el tiempo que estuviste con él? Malas contestaciones. Malas contestaciones. ¿Fuiste hombre o mujer? Hombre. ¿Jóven o viejo? Viejo. ¿Cómo te llamabas? No lo recuerdo. A ver. ¿Permites que te ponga un nombre mientras tanto y luego si quieres lo cambias? Sí. ¿Te gusta? A ver, ¿cuál ponemos? Ponme Tony. No es ese, pero es el que me viene. Ok, Tony. ¿Cómo murió tu cuerpo, Tony? ¿De viejo? ¿De viejo? ¿Tampoco lo recuerdas? Bueno, eso ya no tiene mucha importancia, Tony. Lo importante es que hoy vas a continuar tu camino hacia la luz. ¿Qué quieres que te perdone además de las malas contestaciones? Ya está. Ya está, solo eso. Dani, ¿perdonas a Tony por haberte causado el que hicieras malas contestaciones? Sí. Perdónalo. Tony, ¿tú también perdonas a Dani? Sí. Bueno, pues ahora sí, que la parte del universo te acompañe siempre. Vete a la luz, sigue tu camino. Recoge todas las energías que tengas ahí, en otros cuerpos, en otras épocas. Vete en paz. Y tú, Dani, ayúdalo a salir. Y ahora Dani llena con mucha luz todo el espacio que Tony ocupaba. Tobías, vuelve a examinar el cuerpo de Dani. Ya está. Bueno, Tobías, cierra la Dani, todo lo que llamamos las entradas de energía, los chakras. Cierra, 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 cúbrelo con luz. Cierra, 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 cubre con luz. Cierra, cierra, cubre con luz. cierra, cubre con luz cierra, cubre con luz cierra, cubre con luz y otra ventanita aquí abajo junto al los genitales ciérrala y cúbrela con luz ahora que esa luz Dani, te llena te cubre te protege forma una coraza protectora una campana de luz que sobre el amor la alegría, la felicidad pueden pasar ahora que estás lleno de luz quiero despedirme de Tobías Tobías ¿hay algo más que nos quieras hoy recomendar? no bueno muchas gracias por tu ayuda que la paz del universo te acompañen siempre a ti vete en paz déjame con Dani Dani prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje que tanto te gusta mientras lo disfrutas yo voy a contar desde uno hasta cinco con cada número con cada número va regresando lentamente a tu cuerpo al lugar en el que estamos y esta noche cada noche que te acuestes dormirás plástico y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz inmensamente contento poderosamente alegre uno comienzas a regresar poco a poco dos sigue regresando te sientes libre te sientes ligero como flotando tres sigue regresando te sientes lleno de amor lleno de paz de alegría de felicidad y cada día vas a estar mucho más feliz inmensamente contento olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa segunda fase de tu vida que hoy comienzas hoy renaces de nuevo cuatro preparado que va a regresar el hombre más feliz de todo el universo sin ningún dolor sin ningún cansancio muy feliz no sabes por qué pero estás emocionadamente contento preparado cinco regresa ¿cuántos minutos calculas que llevas en ese sillón? más o menos cuarenta y cinco a ver miremos el reloj que tan bueno es para calcular el tiempo ahí yo miro una hora diez minutos bueno ¿lo has parado cuando ibas al lavabo? ¿ah? ¿lo has parado cuando ibas al lavabo o sigue contando desde entonces? ya no siguió contando amigo pues entonces lo gratifico ¿qué te sientes? me nota muy pesado cuando he salido y ahora tengo ganas de ir al lavabo otra vez a ver ahí estamos en cámara a ver si está bien un minuto ahora con como cuando he tenido que ir antes con muchas ganas de ir al lavabo no sé si es curioso porque había ido al lavabo así a quince minutos si he ido antes de empezar y luego a media terapia me ha venido otra vez aquí el dolor de ir a hacer a orinar otra vez lo importante es que comienzas de nuevo nuevas experiencias algo más antes de suspender la grabación los nombres de las personas que que han aparecido son los nombres de sus primos con los cuales tenemos mala relación son los que me venían a la cabeza yo sabía que no eran los que me identificaban pero eran los que me venían a la cabeza no me he sentido identificado con ninguno ninguno era el mío pero eran los que me tenían que salir a la cabeza pues han salido los tres Raquel Dani David y Toli han salido eso ¿no es? y no es que notara notaba que no había filtro que era todo se fluye todo fluía claro ahí está todo fluía nos vamos a suspender de esta grabación hoy 21 de enero del año 2016 Jaime Jaime es hermano de Dani y nos va a complementar algo con respecto a la que acaba de suceder porque Dani ha autorizado que publiquemos el vídeo cubriéndolo a él con los cuadritos y vas a aportar algo adicional sí quería añadir que en las personas que han aparecido que estaban pegadas al cuerpo de Dani parte de las dolencias que ellos decían que le estaban ocasionando son dolencias que Dani siente que siempre se ha quejado de ellas pero que antes la entrevista previa no te hemos comentado es decir era algo que tú no conocías que Dani no había transmitido pero que las personas que vivimos con él sí que somos plenamente conscientes entonces lo del tema de la mucosidad lo de las palpitaciones lo de la taquicardia todo eso es el día a día de él entonces me ha resultado curioso de que todas las personas que tenía pegadas describieran plenamente cosas que en realidad siente él en su día a día entonces parece alentador y parece esperanzador el ver el cambio que podemos experimentar a partir de ahora después de la regresión ¿y en estos minutos que van después de la terapia ya has notado algún cambio en Dani? no he tenido oportunidad de poder hablar eso viene esta noche que hablaremos y seguro que veremos el vídeo y haremos de todo pero respira mejor respira mejor se le ve más pausado se le ve menos nervioso algo hay ¿lo ve más expresivo con la mamá también? no, porque Dani es una persona que siempre ha sido súper súper cariñoso lo que pasa es que siempre ha sido una persona muy polar bien ha estado súper súper cariñoso como bien ha sido lo más reacio una mala contestación entonces también viene a decirlo lo que le tenía en el cuello que le provocaba las malas contestaciones de alguna manera pues creo que a partir de ahora pues todo eso cambiará bueno, muchas gracias por esta autorización gracias por esto que va a servir a otras personas para entender cosas también de su vida o de sus familiares gracias gracias